Exacto, una manipulación religiosa que existieron en su momento, y que en ese video creo que eso nos hace interesante, porque fíjate, todos nacieron de una virgen, y ahí te va. Y el mismo día, 25 de diciembre. Y el mismo día, 25 de diciembre. Y resucitaron. Pero ahí te va. Decía Jaime Rodríguez, que es también un ufólogo, un omniólogo, un investigador del fenómeno no humano que es ecuatoriano, al señor Jaime Rodríguez, si no me, si de alguna manera lo has escuchado, señor, que precisamente explicaba el por qué tenía que ser una virgen para venir estos seres de esa quinta, sexta dimensión. ¿Sabes que hubo doce vírgenes a las cuales, él dice, Jaime Rodríguez trajinaron para que naciera Jesús de Nazaret? Para soportar esa, mi querido Marco Vinicio, esa energía. Pues sí, es un ser muy especial. Esa energía, o sea, no fue porque sí. No, 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 nada está al azar. No está al azar. Y nada es de mentiras, esto tiene un por qué muy profundo, y el por qué nació este ser tan increíble. Gracias. Gracias. Gracias.